Viene a mis recuerdos una casita, donde nos reuníamos a beber. Charlamos tan confiado y optimista, de cosas grandes que íbamos a hacer. Charlamos tan confiado y optimista, de cosas grandes que íbamos a hacer. Charlamos tan confiado y optimista, de cosas grandes que íbamos a hacer. Charlamos tan confiado y optimista, de cosas grandes que íbamos a hacer. Charlamos tan confiado y optimista, de cosas grandes que íbamos a hacer. De nuevo nos unió nuestra casquita, y fuimos de nostalgia recordada. Por fin. Y nos unió nuestra casquita, y fuimos de nostalgia recordada. La, 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 la. Esta noche fui a la casquita, nada parecía ser igual. Mi cara reflejaba los cristales, así no lo de recordar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!